A Fundación es una entidad socialmente responsable, una entidad con vocación de evolución social. A Fundación es infancia y adolescencia, es educación y teatro, es pintura y música, es naturaleza y literatura. A Fundación son personas adultas en constante aprendizaje, la formación como desarrollo continuo para afrontar los retos del futuro, la cultura como apuesta de crecimiento a lo largo de la vida. A Fundación son personas mayores, los espazos MAI-60 representan bienestar psicológico y físico, aprendizaje, creatividad, participación, solidaridad. Sembramos futuro para una sociedad más informada, crítica y solidaria. Somos la Obra Social Gallega.